Esta semana Verás a las alianzas Luchar con todo lo que tienen ¡Adiós! Hemos tenido nuestros momentos malos Pero siempre encontramos la forma de salir adelante Quizás no logramos ganar las primeras batallas Quizás no conseguimos alcanzar a nuestros rivales Quizás no somos los favoritos hoy en día Pero nuestra sed de gloria es más fuerte que cualquier resultado No es tu hambre de revertir lo establecido De romper los esquemas impuestos es más fuerte que cualquier limitación Porque la rebuntada la haremos todos Juntos no como alianza Sino como equipo Como compañeros Con el familia ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! Ha estado aquí en el último día de la primera semana de Alianza Día viernes Aquí estamos con los más pequeñitos ¡Alianza Verde! ¡Alianza Verde! ¡Alianza Verde! ¡Alianza Verde! ¡Alianza Verde! Si crees la remontada Si crees la remontada Vota Alianza Verde Si crees la remontada